Estamos de vuelta. Este fin de semana iniciaron las redadas masivas ordenadas por Donald Trump y suspendidas en junio. Con 2.000 órdenes de deportación en mano, el ICE, o Servicio de Control de Inmigración, y las aduanas, inició la detención de inmigrantes que han violado la ley. Pero las autoridades advirtieron que cualquier inmigrante sin documentos puede ser detenido. Veamos el contexto. Las redadas masivas anunciadas largamente por Donald Trump empezaron este fin de semana. Con órdenes de deportación emitidas contra unas 2.000 personas, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas inició detenciones en 10 ciudades de Estados Unidos. La prioridad, según las autoridades de ese país, es detener a personas sin documentos que hayan cometido delitos graves, pero aclaró también que todos los extranjeros que violen las leyes de inmigración pueden estar sujetos a ser arrestados y detenidos. Las órdenes de deportación son inapelables y se ejecutan en Baltimore, Chicago, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Houston, Nueva Orleans, Atlanta, Denver y San Francisco. Las autoridades mexicanas informaron que hasta ahora no se ha reportado afectación a mexicanos y que de hecho las deportaciones o detenciones a mexicanos en Estados Unidos se ha reducido 30%. Además, este lunes, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia informaron que los migrantes que busquen asilo deberán pedirlo en el primer país al que ingresan, es decir, México. El comunicado apunta que Estados Unidos ha registrado un aumento dramático en el número de migrantes que reclaman temor de persecución o tortura, cita que los casos se triplicaron entre 2013 y 2018, aunque sólo una pequeña cantidad recibe asilo debido a que la mayor parte de las solicitudes carece de mérito. A principios de julio, varios congresistas demócratas visitaron algunos centros de detención en Texas y criticaron las condiciones infrahumanas y abusivas en las que se encuentran los migrantes sin agua, sin ropa y hacinados. El viernes, el vicepresidente Mike Pence, visitó dos centros en Texas, los más cuestionados por las condiciones en que viven los detenidos. Donald Trump dijo que los centros están bien limpios, aunque reconoció que están saturados y reiteró que no puede permitir a los migrantes entrar a su país. La crisis migratoria empezó en marzo de 2018, cuando 1.500 personas ingresaron en caravana a México. Sólo 150 lograron llegar a la frontera con Estados Unidos. En octubre, una segunda caravana sumó unas 8.000 personas. Andrés Manuel López Obrador anunció entonces que su gobierno implementaría un programa de visas humanitarias, lo que contribuyó al auge de migrantes. El programa terminó en enero, luego de entregar 13.000 documentos. Actualmente trabajan en México 1.200 migrantes. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche y último para empezar vamos con Alfredo Lecone. ¿Cómo estás viendo este tema? También está, por supuesto, la idea de que México ya es de facto un país tercer seguro, por el hecho de que también está ordenando este nuevo cambio dentro de la política de Estados Unidos, el rechazar a todos los inmigrantes y que pidan hacerlo en el país al primero al que llegan, que es en este caso México. Guatemala, por cierto, acaba de su Suprema Corte de Justicia sacar una, literal, una especie de ley, una especie de orden para que Guatemala no blindarse, para que no sea un tercer país seguro. ¿Qué está pasando con México? Pues sí, estamos en el adelanto de lo que se nos anunció, que iba a pasar a los 45 días. Nada más que a lo mejor era conveniente para Trump y para no despertar muchas cosas que no le convinieran con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hacer que todo era terzo, todo estaba fluyendo bien, México estaba haciendo su chamba, Andrés Manuel le agradecía por las flores de que le estábamos haciendo la chamba y ya empezó a adelantar este tipo de cosas. De facto nos está convirtiendo en un tercer país seguro y está bien que el canciller salga y diga no lo vamos a permitir. El problema es cuando lidias con tantas incongruencias de tu lado. 20 detenidos mexicanos, es la gran redada esta que se nos anunció hasta ahora, de viernes para sábado, tengo entendido. Una historia es que te parten el corazón de una niña protegiendo a sus papás, no permitiendo la entrada a los agentes de ICE, etc. Bueno, ahora llevemos esos 20 detenidos a lo que pasó el fin de semana en México. 274 personas hondureñas deportadas solamente de viernes para sábado. Las denuncias que han estado haciendo los hoteleros en Tapachula, de las redadas, es así que está haciendo la Guardia Nacional, metiéndose a los hoteles, metiéndose a los restaurantes, buscando y persiguiendo migrantes. Como lo dijimos aquí en esta mesa desde que empezó esta imposición de Estados Unidos y quizás un poco antes, le estamos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos y digo que difícil va a ser lidiar con esa incongruencia de lo que estamos haciendo versus lo que estamos exigiendo para que no pase en Estados Unidos con nuestros connacionales. Entonces, estamos, creo que en la recta final estamos a, ¿qué? 10, menos de 10 días de la evaluación unilateral que va a hacer Donald Trump y creo que ya este tipo de cosas que estamos viendo es el mensaje claro de que aquí no ganó nadie, que sí evitamos la parte arancelaria, pero esto de que la dignidad no la dejamos allá, para mí está más que comprobado que no fue así. A mí, la verdad, me generan muchas dudas cuál es la mejor forma de solucionar un problema que no tiene buenas salidas. Algo me queda claro y es que lo que está pasando en Estados Unidos es absolutamente inaceptable. Que separen familias, papás que no tienen documentos de hijos que sí los tienen y son americanos y se quedan separados para siempre sin posibilidad de reencontrarse hasta por cuestiones económicas. Que familias que ya hicieron su vida ya, que incluso están casados sin preguntar más, ¿no? Separen a las parejas, que una familia que lleva ya 15, 20 años, que ya no se entiende en el otro país, cuyos hijos ya crecieron allá, lo regreso, me parece absolutamente inaceptable. Tal vez me parece un poco más razonable, insisto, dentro de lo complejo que es el problema y entendiendo que no hay una solución fácil, pero que ningún país puede materialmente, ni siquiera los más abiertos, los más humanistas, ¿no? Ni siquiera Alemania y los países nórdicos tienen la capacidad material de recibir a todas las personas. Tal vez lo más humano es hacer un proceso expedito, revisar quiénes son las personas que más necesitan esa ayuda humanitaria, que genuinamente vienen huyendo de la violencia, poder hacerlo pues tan pronto como el consulado del país, ¿no? Del que son originarios te lo permita y en su momento devolverlos al país rápido a quienes no pueden acceder a ese asilo, ¿no? Un poco más similar a lo que México está procurando hacer, insisto, hoy mal porque hoy estamos viendo redadas, hoy no estamos viendo estos procesos bien hechos, no estamos viendo que haya centros de detención en donde se tengan las personas en condiciones humanitarias. Pero sí pienso que tal vez la solución está en hacerlo pronto para poder quejarnos de lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? De estas separaciones de familias, ¿no? Procurar salvaguardar los derechos humanos en México de tal forma que podamos exigir mucho más a Estados Unidos. Creo que México se encuentra en una situación complejísima porque por un lado está ayudando a Estados Unidos en la detención y por otro lado está habilitando a los consulados como espacios de defensoría de migrantes en Estados Unidos para que puedan mantenerse allá, para que no se violen sus derechos humanos. Creo que esta posición complicada pues será un reto enorme para Marcelo Ebrard y para el gobierno. Está haciendo la chamba que tiene que hacer y ahora chamba nueva. Y ahora chamba nueva y una chamba que es difícil justificar que nos corresponda, pero está impuesta y en unas condiciones en las que tampoco tenemos mucha salida. Elisa, un minuto y medio y un minuto y medio. Yo me quiero concentrar en el lado positivo porque, bueno, lo negativo me parece que está sobrediagnosticado y creo que todos debemos estar horrorizados con las imágenes del vicepresidente de Estados Unidos frente a esas cajas que era un campo de concentración donde les decían que no había agua, donde no había regaderas y que eso en unos años lo vamos a ver como el inicio de un horror que pudimos detener y no hicimos nada. Entonces, dejando claro que eso nos debe de horrorizar, tres señales positivas que a mí me gustaron de Estados Unidos hoy en 2019. Nueva York votando que ya no va a ser necesario que haya documentos para tener una licencia de conducir, lo cual elimina o por lo menos reduce significativamente las posibilidades de ser detenido y deportado en temas de tráfico. Y de abrir una cuenta bancaria. De abrir una cuenta bancaria, de muchísimas cosas, que creo que es una cosa maravillosa. El alcalde de Los Ángeles que dijo que Los Ángeles no iba a participar en las redadas ni en la colaboración con ICE porque Los Ángeles estaba del lado de sus ciudadanos y que entonces ellos se reafirmaban como ciudad santuario. Y legisladoras valientísimas como Alexandria Ocasio-Cortez, que puso en sus redes sociales todos los requisitos que tenía que tener una orden judicial para que las autoridades pudieran entrar a catear tu casa, tu restaurante, tu negocio, tu hotel, que tenían que venir con la orden de un juez. Dio el paso por paso de cómo resistir estos operativos, estas redadas horrorosas que se están dando y que nos dan un dejo de esperanza en que Estados Unidos, no toda la humanidad está muerta y que seguramente en las próximas elecciones deberíamos apoyar a esos candidatos. La movilización masiva que hubo. Y toda la discusión que hay en Estados Unidos en torno al racismo. Bueno, y la sociedad civil que ha puesto clínicas de litigio gratuitas por todos lados. Las movilizaciones masivas que hubo. 20 personas detenidas mexicanas en esta redada, este fin de semana, es el promedio de gente detenida que hay en Estados Unidos de personas mexicanas. Es un teatro lo que está haciendo, es un montaje de campaña. No están, o sea... Pero todavía no sabemos. No, claro. Empezó este fin de semana, pero puede... Le están apostando. Pero las deportaciones de mexicanos van a la baja desde hace un buen rato. Porque él no está deportando gente, él está haciendo campaña. No como nosotros, nosotros sí. Él está apostándole, después hablamos del tema mexicano, pero él está apostando a estas imágenes que son muy dramáticas para mandar un mensaje de firmeza a su electorado ultraconservador. Y el ala demócrata, bien, está dando la batalla desde dentro, abriendo sus ciudades y generando movilización o ayudando a la movilización de la sociedad civil. Sobre el asunto del gobierno mexicano, me parece bien que Marcelo Ebrard hoy reitere que no va a aceptar la imposición de ser tercer país seguro, que México se consolida cada que respetando el derecho de asilo cuando se le solicite a México directamente. Y es muy claro en esta posición. Sobre el asunto que decía Fer, de que México tendría que generar las condiciones de seguridad en la frontera sur, pues sí, es lo que se está intentando. Se tiene que consolidar la frontera sur para tener los filtros necesarios, humanitarios. Pero por lo mientras resulta que la frontera sur, por omisión de los sexenios anteriores, es una coladera. Entonces hay que revisar el asunto de las personas. Y lo que ha hecho este sexenio, cuando fueron a abrir la garita para que pasaran todos y luego los pusieron en las peores condiciones en los centros de detención migratoria. Es una grosería, pero curiosísimo que hoy nos dijeron que la Secretaría de Relaciones Exteriores no va a mandar una nota diplomática frente a la publicación del memorándum del Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Justicia de Estados Unidos que dice que tendrán que pedir asilo aquí antes de llegar a Estados Unidos. Ahora, una excepción es si el país al que le pides asilo te lo niega, entonces puedes también pedir a Estados Unidos, lo cual habría una posibilidad interesante para que México respondiera por esa vía. Ahí está el tema. Bueno, vamos a seguir con esto sin duda durante la semana. Evidentemente se extrañaban. Ya hubo su pleito. El miércoles regresamos con este panel.